Indignados. Los vecinos de la urbanización Bellamare y Nuevo Chimbote reclamaron que el techo de la rotonda de la obra del Parque La Paz inaugurada hace solo un mes y medio por el alcalde de Nuevo Chimbote, Francisco Gasco Barreto, se cae a pedazos, poniendo en peligro la seguridad de sus hijos. Una vecina del sector criticó que pese al deterioro de la obra, los funcionarios de la comuna sureña hasta el momento no lo reparan. Además cuestionó la iluminación de esa obra, sosteniendo que no todos los postes de luz funcionan, por lo que temen ocurran asaltos y robos en la zona. El día de septiembre se cayeron, pues los pusieron y ahora otra vez está, que se cae eso. Y yo no sé cuándo ir a arreglar, no sé, no sé, porque han venido varias personas, pero no, tomando fotos también y nada. Como cuatro, sí. Y ahí está ahí una parte que hay uno que se va a salir también hasta que se mueve ahí. Claro, porque uno de esos puede lastimar a cualquier niño o a las personas mayores también que van a por ahí a parar. Yo, eso no. Que se vaya a caer, pero más bien porque tengo mis nietos, a veces no los dejo ahí porque una vez se puede caer bien los puede cortar algo, ¿no? Que lo vuelvan a acomodar, como que pues bien hechas las cosas que lo hagan, ¿no? Porque uno teme por el peligro de cualquier niño o persona adulta que se siente ahí y le cae uno de esos, hasta podría cortarle algo, ¿no? No lo prenden, no lo prende el señor que está cuidado de eso. Y temen, pues, porque viene por las puras, hay un parque y tiene tanto para alumbrado y no lo prenden, pues. Está muy mal eso. Elena Rodríguez, otra moradora de la zona, dijo sentirse defraudada de la gestión del burgo maestre Gasco Barreto, cuestionando el mal estado de la obra, situación que pone en peligro la integridad de sus menores hijos. Bueno, defraudada porque es muy poco tiempo para que esté deteriorando una obra recién inaugurada, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrá la obra ya? En la obra, él la ha inaugurado hace un mes y medio, un mes. Y ya ha empezado a caerse ya esos bloques de plástico. Hace más de una semana y amanece así, rota, como lo ven, pero no se sabe dónde caen y quién lo coge los plásticos tampoco. ¿Caen? Claro, porque imagínense que la criatura tenga agua y se les caiga eso. Eso le puede cortar, es un material cortante. No, 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 no han venido, no se han acercado. Y eso que es parte del jardín o de las autoridades del municipio, porque debían estar ellas pendientes de eso y hablar con ellos. ¿Cómo se sienten ustedes como moradores? Defraudados, pues, porque incluso ahí se ven en el, en el, en el, ¿cómo se dice esto? En el cartel de la obra. Ahí el, está hasta incluso con juegos recreativos para mí, yo no sé si lo puedo, ¿no? ¡Gracias!